Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver un truco para hacer con vuestras cartas Un truco en el que consiste en lanzar simplemente una carta Lo que pasa que hay muchas variantes de este truco o floritura como lo queráis llamar En el que podéis hacer un lanzamiento normal y corriente como el que acabáis de ver O podéis utilizarlo para que la carta vuelva Al final el potencial de este movimiento se lo vais a dar vosotros Prácticamente siempre que hago una rutina con cardistry me sale automáticamente este movimiento ¿Por qué? Pues porque es muy espectacular Al final estamos lanzando una carta a cierta longitud Y podemos hacer que vuelva de una manera muy bonita, muy elegante Creo que tiene mucho flow el movimiento combinado con otros movimientos que habíamos visto en el canal Puedes al final Durante este vídeo vamos a ver la técnica básica para realizarlo Además si tienes un nivel más avanzado te recomiendo que te quedes hasta el final Porque vamos a ver ciertas aplicaciones de este movimiento Cómo lo podéis integrar en la rutina de cardistry Y un montón de detalles que vamos a ver durante el vídeo Espero que os guste y vamos a ello Sin embargo y antes de sumergirnos en el contenido del vídeo Voy a anunciar el ganador de los comentarios del sorteo del anterior vídeo De cómo dar la vuelta a la baraja del TG Murphy Y te llevas esta Anglo Rook enhorabuena Está saliendo tu nombre en la pantalla Seguramente ya me habré puesto en contacto contigo Y también vamos a realizar un sorteo en este mismo vídeo También de una baraja Anglo Rook normal como esta que tengo en la mano Y para ello solo tenéis que hacer dos cosas Primero dejar pulgar arriba en este vídeo Y en segundo lugar dejadme un comentario diciendo ¿Cuál es vuestro truco con cartas favorito? Ya sea de magia, ya sea de cardistry Es decir, cuál ha sido con el que más reacción os ha dado el público Cuál os gusta más hacer Por qué Al final creo que interesa todo esto Porque a mí me molaría saberlo Y también ver si la gente que me sigue más Hace más magia o más cardistry Al final me interesa muchísimo todo ese tema Así que recuerda para participar Pulgar arriba y déjame un comentario diciendo ¿Cuál es tu truco con cartas favorito? Ya sea de cardistry, ya sea de magia Ya sea de los dos Como tú decidas También os diré que no me voy a tomar vacaciones este verano Y os voy a preparar un curso de magia increíble El curso de magia con el que yo quise empezar en este mundo de la magia Me lo pedís muchísimo Miquel, ¿por dónde empiezo? Miquel, ¿qué curso me recomiendas? Pues al final he decidido yo lanzar mi curso propio Con todos los detalles, con explicaciones Como las que os hago en los vídeos del canal Con mi experiencia, con todo original Seguramente si estás viendo este vídeo en unos meses Ya habrán dado el curso Y te estaré dejando el enlace aquí Si no, espérate unos días Porque estará disponible muy, muy pronto Y por supuesto, si te mueres de ganas de empezar en magia Y empezar con algo básico de teoría Te recomiendo mi libro gratis Que también te estoy dejando un enlace aquí en la pantalla Por ahí puedes empezar Aunque me imagino que si estás viendo este vídeo Y estás suscrito al canal Ya lo tendrás casi memorizado Así que ahora sí, por fin, empezamos a verlo En este vídeo lo que vamos a ver es la carta boomerang Y para hacerlo comprensible la explicación He decidido dividirla en tres fases La primera, el movimiento básico de lanzamiento La segunda, el movimiento para que la carta vuelva Algunos trucos y triquiñuelas Para que la carta pueda realizar todo el movimiento de regreso Desde que le sale de tu mano hasta que vuelve a la misma Y por último, contenido avanzado Si ya dominas el movimiento Con este contenido te enseñaré Cómo incluirlo en una rutina de manipulación En una rutina de cardistry Para que lo puedas realizar de una manera Que tenga sentido hacerlo Y que le puedas dar cierto arte al final A lo que transmites a tu público O a tus amigos O a quien quiera realizar el movimiento Primera fase, el lanzamiento Y para realizarlo Lo único que tenemos que hacer Es girar la carta sobre su propio eje De una manera muy similar a la que vimos Cuando vimos la pirueta Hace ya prácticamente un año y pico Es muy similar al movimiento Si os recordáis la pirueta Era así Realizamos la pirueta de esta manera En esta posición es un pelín complicada Pero básicamente lo que pasaba era este movimiento Lo mismo va a suceder aquí Pero no en el centro ahora Sino en un lateral Yo lo suelo realizar en este lateral Quizá me voy un poco a la punta también A la hora de lanzarlo Pero si os fijáis Pero si os fijáis el movimiento es este Es lo mismo Dedo medio y dedo pulgar Permanecen juntos en esta posición Tocándose Y interrumpidos por la carta La carta es lo que los separa Dejando el suficiente espacio aquí Para que el dedo índice Haga el punto de rotación De esta manera Como vemos lo que sucede Es algo muy similar A lo que vimos en la pirueta Lo que pasa Que ahora lo hacemos En una posición totalmente perpendicular al suelo Si antes era en posición paralela Pues ahora es en posición perpendicular Porque lo que nos interesa Es mover la carta Como las hélices de un helicóptero De esa manera conseguiremos Que la propia carta De un giro completo Y pueda regresar Aunque todavía no hemos llegado a esa fase Vamos a seguir viendo El lanzamiento De por si solo El lanzamiento ya es interesante Y no hace falta que hagáis carta boomerang Para que sea bonito realizarlo Yo de hecho muchas veces No lo hago que sea carta boomerang Yo estoy realizando el movimiento Y simplemente La lanzo de arriba a abajo No hago boomerang Y de por si solo Esta primera fase Tiene mucho potencial Algún tip para realizarlo Es que practiquéis Como dije en la pirueta Este movimiento de aquí Donde el dedo índice Se mueve de esta manera Que os salga esto ¿Vale? Y cuando lo tengáis Lo único que tenéis que hacer Es soltar los dedos Para que la carta Suba y baje Al final es un movimiento Que no entraña mucha dificultad Fase 2 ¿Quieres que la carta vuelva? Lógicamente Porque ya que tienes dominado Este movimiento Pues por qué no hacer Que la carta vuelva Voy a intentar explicarlo En este ángulo Aunque es un pelín complicado Pero para analizarlo Lo único que necesitaremos Es lanzar la carta Aproximadamente En un ángulo de 45 grados Quizá un pelín más arriba 45 yo creo que sería el límite Si lo lanzas A menos de 45 Se te va a ir hacia delante En cambio si lo lanzamos A 45 o un poco más Quizá 60 Hasta 70 grados Yo creo que puede estar guay Al lanzarla en ese ángulo Vemos como la carta vuelve Lo cual mola mucho Fijaros Realiza este movimiento aquí Sube Y baja El hecho de que la lancemos Utilizando el rollo De que gire Hace que la carta Describa una trayectoria Como si fuera un boomerang Y pueda regresar Lo cual mola muchísimo Miquel ¿Se puede hacer muy fuerte El movimiento? ¿Y puede llegar a longitudes Muy grandes? Sí Puede llegar a longitudes Muy grandes Tampoco demasiado Yo cuando lo realizo No suele ser una longitud Quizá de más de un metro y medio Dos como mucho Porque básicamente Cuanto más lejos la lances Más difícil es que vuelva Y que se vaya luego en la vuelta Y además Más difícil es recogerla Que va a ser lo que vamos a ver A continuación Ya que recogerla Entraña Bastante dificultad No siempre te va a aterrizar Donde quieres que te aterrice Un truco para calcular El lugar de aterrizaje Es practicarlo mucho 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 Este movimiento La práctica te va a dar El control total Donde vas a saber Donde te va a aterrizar La carta O más o menos Donde te va a aterrizar Yo si estoy realizando Un movimiento Como estáis viendo Más o menos Puede intuir Por donde va a aterrizar La carta Incluso Si lo hago Rollo boomerang Más o menos Intuyo la zona Algún truco Para que podáis Hacerlo vosotros también Muchísima práctica Muchísima práctica Y sobre todo No tensar las manos Esto es un detalle Ya de un nivel Un pelín más avanzado Pero no tenséis las manos Hacer el boomerang Ahora lo veremos En la fase 3 Donde os dará algún consejo Pero ya os avanzo Que el movimiento Tiene que fluir Tiene que fluir Tiene que ser Todo armonioso Y la carta Tiene que ir Al mismo compás Que vuestras manos Que vuestro cuerpo Incluso Para darle flow Y para darle dinamismo Al movimiento Fase 3 ¿Cómo integrar Este movimiento En una rutina de cardistry O de manipulación O algo que pueda transmitir arte No voy a entrar En demasiados detalles En esta fase Porque me molaría Hacer un vídeo Hablando De todos los detalles Necesarios para ello Más adelante Tiene que ir todo muy fluido Como ya os en medio avanzado Pero además Os diría que yo suelo combinar La carta boomerang Con algunos movimientos Que ya hemos visto Como el twill Que estoy realizando ahora O como el de giro De la carta Con una sola mano Que es esta Aquí que es súper bonito Si os recordáis Cuando vimos este movimiento En el canal Ya os dije Que la mano tenía que ir Muy suelta Sin nada de presión Y lo mismo sucede En este movimiento En el movimiento De lanzamiento de la carta Tiene que ir Muy fluida Muy 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 fluida De esa manera Cuanto más relajados estemos Y cuanto más acompañe A la música que tengamos de fondo Más bonito quedará Y más arte transmitiréis Un detalle muy importante Y aunque parezca muy básico Es que los movimientos Deben ir acompasados a la música Cuanto más acompasado vaya Cuanto más se ajuste Algo espectacular Como puede ser Un efecto boomerang A un momento De creciendo de la música Eso os ayudará A transmitir el arte Que queréis transmitir A vuestro público Y un pequeño extra Que os añado en el vídeo Es como recojo yo la carta Porque no la recojo Como mucha gente dice O sea mucha gente dice Que la carta se recoge así A mi personalmente Eso no me mola nada De hecho es algo Que con la práctica Me ha salido automático El hecho de recogerla Con la palma de la mano Queda súper bonito Recoger el movimiento De carta boomerang Con la palma de la mano Sin que los dedos intervengan Es un pelín más difícil Pero le da mucho Mucho flow al movimiento Y creo que tiene mucho sentido Con todo lo que os he dicho Al final el hecho De recogerlo con la palma Es como muy delicado Y si le añadís esa delicadeza A toda la rutina Os puede salir algo Muy interesante a nivel artístico Y algo que como os he dicho Comunique arte en vuestra rutina Y bueno pues hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Recuerda que para participar En el sorteo de esta AngloRug Lo único que tienes que hacer Es dejar primero Un buen pulgar arriba en este vídeo Y segundo decirme ¿Cuál es el truco con cartas? Ya sea de magia Ya sea una floritura Que más has disfrutado Haciendo a tu público Que más te han reaccionado Que más te gusta hacer Cualquier cosa me vale Recuerda que si quieres aprender magia En la web de trucos con cartas Pronto voy a colgar el curso O es posible que ya esté colgado Si este vídeo lo estás viendo En un tiempo Te dejo por aquí el enlace Y también puedes empezar Con mi libro gratis Que también te estoy dejando Por aquí el enlace Seguramente en algún lado Soy Miquel Román Y espero que te haya gustado este vídeo Nos vemos En el próximo